Hola, buenos días, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Juan Diego Ruiz, esto es Carl, doctor para todos ustedes. Y aquí podéis ver en pantalla un Volkswagen Bora. Este Volkswagen Bora es del año 2002-2003 aproximadamente. Y lo que le pasa a este coche es que tiene un pequeño ruido en la rueda delantera izquierda. Pensamos que ese ruido es el rodamiento y vamos a proceder a desmontar lo que es la rueda delantera izquierda, vamos a proceder a desmontar lo que es la mangueta y vamos a la prensa para cambiar el rodamiento. Sin más dilación, empezamos con el vídeo y dentro el vídeo. Para ver, ya tengo la rueda quitada, vamos a quitar lo que es la rótula de dirección y la rótula de suspensión para poder sacar la parte del amortiguador con la mangueta, todo en un conjunto. Y después en el suelo quitamos lo que es la mangueta del amortiguador y nos llevamos la mangueta a la prensa hidráulica para meter el nuevo rodamiento. ¡Suscríbete al canal! Quitamos la pincha de freno, como estáis queriendo ver ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a quitar la chapa para que no se doble. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, como podéis ver, aquí se ha quedado una pista del anterior rodamiento, ¿vale? Le vamos a pegar un corte aquí para poder sacarlo de lo que es el buje, ¿vale? Este es el buje donde va la llanta atornillada, así que tenemos que hacerle un pequeño corte aquí para poder sacar esta pista, ¿vale? Le vamos a hacer un corte aquí y si no sale, pues le hacemos otro aquí para poder sacar esta pista y poder meter el rodamiento nuevo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ya que tenemos el buje con el rodamiento quitado, vale totalmente, ahora vamos a introducir el nuevo rodamiento y lo metemos en la mangueta para nuevamente montarlo todo y dar por terminado 8 veces. Aquí podéis ver la mangueta, vamos a introducir un poquito de grasa en la pizza, donde va el rodamiento. Como veis tengo el rodamiento apoyado en plano, la mangueta justamente encima y ahora le voy a meter un vaso para que aprete la mangueta. Voy a hacer un poco de esto, voy a hacer un primer plano para que veáis como va introduciendo el rodamiento, nuevamente. ¡Gracias! Y aún le falta un poquito para que entre totalmente. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el rodamiento antiguo como base de arroyo. Lo vamos a poner perfectamente centrado y seguimos operando de la misma forma. Ya hemos hecho aquí, metemos el rodamiento centrado en su sitio, y de esta forma vamos a poner el rodamiento antiguo como base de arroyo. Y de esta forma vamos a poner el rodamiento antiguo como base de arroyo. y de esta forma tenemos un movimiento antiguo como base de arroyo. Y bueno, ya tenemos la misma forma en el rodamiento entrado por completo y ya podemos poner el cli con el que viene suministrado. ¡Gracias! 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 El siguiente paso sería colocar eso de esa forma, pero tenemos que apoyar en la pizza interior del rodamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! Apoyamos ahí la pizza interior y ahora le vamos bajando. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a fijar en esta parte que es la que está apretando. ¿Vale? Y esto se está apretando a esta parte de aquí. Una vez que ejerce una fuerza increíble, ya tenemos esto. Perfectamente montado, ¿vale? Ahí podéis ver. Y ya podemos montar la mangueta en su sitio, ¿vale? El sitio está colocado por dentro. El buje colocado, así que vámonos al coche y montamos esta pieza en el coche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gotta be! ¡Gracias! ¡What? ¡An Empeño! Si habéis podido ver meter esta pieza de aquí, ¿vale? Tiene una guía y un tope que sería esta chapita de aquí detrás y ahora vamos a colocar el tornillo de ahí y todo lo que hemos quitado para haber terminado esta decoración. ¡Suscríbete al canal! 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 y me ¡Gracias! 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 Esta, recordáis, es la chapita porta-frenos. ¡Gracias! 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 Voy a colocar el sensor, ¿vale? Va por el otro lado, pero para que sepáis que lo voy a hacer, ¿vale? Porque no lo vais a ver, no voy a cambiar la cámara de sitio Pero que sepáis que estoy haciendo esto, ¿vale? Colocando ese sensor que antes me habéis dicho quitar por el otro lado ¡Gracias! 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 Bueno, ya con eso me habéis podido ver instalar el rodamiento delantero izquierdo de este Volkswagen Bora, como os he dicho antes habéis visto paso por paso, lo único que no habéis podido ver ha sido colocar el sensor del ABS eh... porque tenía puesta aquí la cámara, ¿vale? y para no moverla, pues me he saltado hace paso simplemente es colocar el sensor ponerle el tornillito, ponerle el cable luego colocar la rueda y este coche se queda terminado Pues nada, hasta el terminio de hoy, espero que os haya gustado por favor, manita arriba si les gustó compártelo en su rueda especial para que es lo importante que lo hagan y nada más, soy Juan Diego Ruiz, esto es Carlos, esto es para todos ustedes y un saludo, ¡hasta luego!